¡Choc, choc, choc, choc! Ahora sí, no sé, mira, yo... ...algo debe querer insinuar ella, ¿no sé? Yo sé lo que quiere decir, yo sé lo que quiere decir. ¿Y qué quiere decir? ¡Que te bañe, desgraciado! Soy un tipo preferido por la guayna del lugar Me tienen enloquecido con quererme conquistar Es una cosa imposible, ya no me puedo mostrar Me dicen, ¡ay, mi coquito! Mi mimosito porá Yo no sé qué hacer, me quiero escapar Me van a matar, la cuña está ahí Me fui al parí para descansar Y hasta la bardó me quiso enganchar ¡Oh, lo que yo voy! Me dijo la curandera que no la vaya a mirar A la Susana Jiménez que me quiere en Gualicha Hay otras que me prefieren, sí que me van a agarrar Si ya estoy comprometido con la esculapia al cara Yo no sé qué hacer, me quiero escapar Me van a matar, la cuña está ahí Me fui al parí para descansar Y hasta la brilla me quiso enganchar Yo no sé qué hacer, me quiero escapar Me van a matar, la cuña está ahí Me fui al parí para descansar Y hasta la brilla me quiso enganchar Así que andás de novio, Coco Ah, sí, ando de novio con una guayna bárbara, hermano ¿Y por qué no la traes a la capital a hacerla conocer, Coco? A conocer la capital, si ya conoces todo el mundo Papá la llevó a pasear por todos lados, hermano ¿Y cómo se llamaba tu guayna, Coco? La frejulina, querido En los pagos de Argentina nació una guayna muy especial La llaman las frejulinas y muchos mozos le andan atrás Cuando era muy pequeñita, los pretendientes nos iban a amar Porque a la pobre Murisa no la dejaban desarrollar Viva la frejulina, viva la frejulina Viva la frejulina, la guaynita más preferida Y más querida de la Argentina Viva la frejulina, viva la frejulina Yo cada día la quiero más Con su llegada estoy muy contento Porque con ella viene papá Ahora que ya es mayorcita, ocho millones le andan a char Que no levanta nada La frejulina se va a pasar Muchos andaban mirando a otra guaynita de la Argentina Y ahora todos te dicen No soy de ahora Yo siempre quise la frejulina Viva la frejulina, viva la frejulina Viva la frejulina, la guaynita más preferida Y más querida de la Argentina Viva la frejulina, viva la frejulina Yo cada día la quiero más Con su llegada estoy muy contento Porque con ella viene papá Che, Coco ¿Y esa otra guayna que andaba por ahí? ¿Cuál guayna, hermano? Pero esa guayna que andaba por ahí Ah, ¿vos decís la nueva? Sí, la nueva Ah, esa no tuvo fuerza, chamigo Ah, yo hago una vieja Ah, ya caí la 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 vieja Eso lo vamos a hacer bailar con la angiulina Cuando la anchulina llegó del boliche con dos damas juana y un lindo porrón Llegaron las hijas del vasco y la raza, cayeron las chicas del dinamarque En la chatarrusa Jacobo y señora, las cuatro muchachas y el perro también Ya los paisanos vienen llegando y con los pingos meta escarcear Bajo los cueros traen la botella de caña doble para corajear Ya los paisanos vienen llegando y con los pingos meta escarcear Bajo los cueros traen la botella de caña doble para corajear Cuando solamente quedó el asador Y a las empanadas las llevaban mal Barrieron los huesos y ya en la acordeona sonó la ranchera debajo del parral A la madrugada no había kerosene, mira que macana se apaga el farol Con candil de cebo se sigue la farra y el baile termina con la luz del sol Ya los paisanos van ensillando, cortando campos al irse ven Y don Jacobo se va alejando con la muchacha y el perro también Ya los paisanos van ensillando, cortando campos al irse ven Y don Jacobo se va alejando con la muchacha y el perro también Mis antecedentes quiero contar para que sepan mi cualidad Aunque mi historia es muy sencillita para los gatos así nomás Al sargento sapo yo le pegué pa' entretenerme un sapuca Y pobrecito yo le asusté para los gatos así nomás Y también en otra de tantas andanzas estas cosas yo tengo para contar Por mis personas se mataron diez mujeres y otras llenaron el Paraná tanto llorar Yo recorriendo la selva litora leña me enfrenté con un yaguarete guasú Conmí el par gatitas nomás le hice patancha y salió la disparada para los gatos chidru Trate con el sargento sapo ¿Qué sapo? Yo el único sapo que conozco y no es sargento, es Raulito Barbosa hermano ¿Qué le dicen el sapo Coco? Es porque se come cualquier clase de bicho hermanito No me digas Si un día de esto lo va a comer el mono Pereira Creo que ustedes cuentas se han dado Que no soy fija pa' macañar Porque si lo veo al sargento sapo Sin rezo yo quedaré por disparar Ah, y me olvidaba de esto contarle Y esto va en serio porque es verdad Me palabraron pa' presidente Para los gatos así nomás Y también en otra de tantas andanzas Estas cosas yo tengo para contar Por mis personas se mataron diez mujeres Y otras llenaron el Paraná tanto llorar Yo recorriendo la selva litora leña me enfrenté con un yaguarete guasú Conmí el par gatitas nomás le hice patancha y salió la disparada Para los gatos chirú Oh, 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 oh. Yo recorriendo entre ríos llegué al pueblo Y allí me supe encontrar con el tamba asevero Que le apodaban cordero pero no se solía enojar Él siempre decía, déjalo, que es un dicho popular Que te roban las gallinas, déjalo que vos se te quema el rancho Déjalo que te mire esa muchacha, déjala que se viene el cobrador Que te sacan la cartera, déjalo que vos te sacaste el prode Déjalo que se va el catalino, déjalo que te lleve a tu mujer, déjalo Me equivoqué muchachos, digan nomás Casi te llevan las mujeres locos Más bravo que el yacaré El tamba decía, déjalo y yo lo quise imitar Pero llegué a fracasar por ese dicho culero Me ofrecieron un cordero, diez litros y un costillar En broma dije, déjalo y creyeron que era verdad Que te roban las gallinas, déjalo que a vos se te quema el rancho Déjalo que te mire esa muchacha, déjala que se viene el cobrador Déjalo que te sacan la cartera, déjalo que a vos te sacaste el prode Déjalo que se va el catalino, déjalo que te lleva tu mujer Y bueno al final de todo, que te vas a hacer problema Déjalo que esa condena que se la aguante Bueno muchachos vamos a grabar de vuelta, salió todo mal me parece Déjalo Ah, déjalo, entonces no cobran nada Ohhhhh Para Villanueva nació de mi alma triste, este fiel lamento que llora mi chamamé Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre, envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé Desde Buenos Aires te envío mi humilde canto, tus calles añoro y sufro porque te quiero Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, por eso canto con este acento tan lastimero Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti En aguas dormidas de un manso arrollero, que sueñan las noches lo mismo que sueño yo Están los arpegios que inspiran mi triste canto, que es ternura y llanto que el alma mía por ti sintió Pero si el destino, un día no permitiera, de que yo volviera al pago donde nací Quiero Villanueva, pedirte que no lo olvides, a este correntino que tristemente canta por ti Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer, es hondo mi padecer y sufro por ti Quisiera tenerte aquí, es hondo mi padecer y sufro por ti Con las campas por oro, esta orquesta singular, que se viste de alegría para las penas olvidar Y esperala el año nuevo lleno de felicidad Chao, 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 chao Yo viejo, meta brindar sin resuello, yo te recibo año nuevo, bien borrachito y con sueño. Mi rocotonga, mi chiquichita, mi popopombo, mi bomboncito, mi gorda linda, mi bebebito. ¡Vete a comer, hermano! ¡Arriba los sordos viejos! Recibamos el año nuevo lleno de felicidad, si no hay silla de lealdino hasta que no aguante más. Si le queda un restito no se me vaya a quedar, ya que bailan las mujeres y todo el mundo a cantar. ¡Chao, chao, chao! Año viejo, hola, ¿qué tal? Año nuevo, chao, 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 año viejo, chao, mi hijito. Hola, ¿qué tal? Año nuevo, yo te despido año viejo, meta brindar sin resuello. Yo te recibo año nuevo, bien borrachito y con sueño. ¡Chao, chao, chao! Año viejo, hola, ¿qué tal? Año nuevo. Mira, ¿cuándo estás llorando, cheo? Mira, claro, que ya estás borracho. No, que ya estás borracho, hermano. ¿Y por qué lloras, cojo? Me acuerdo de la burra de un gallardo, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! Tráigame un platito de sopa, después unos tallarines y unas bolsas de grisines como para ir masticando. Después me vas preparando ravioles, pollo y lechón. Y me trae un salchichón, mondiola, jamón, salame y un roquefort pa' que ya me la hace con profunda unción. Y como esto es apenita, solo para ir tirando, siga menos, más marchando. Los ñoquis, arroz, canelones, unos cuarenta morrones, relleno de algo exquisito, un abundante guisito. Tres o cuatro parrilladas, alguna liebre saltada, que aunque sea medio chivito. También unas ensaladas, diez o doce que sean míticas, pero tráigame las guitas mientras yo me aflojo el cinto. Y una de diez que sea tinto, y un vaso tipo jarrón, tráigame medio sifón, porque no me sienta bien. Y en una de esas también, me corta la digestión. De postre me hace un surtido, después un litro de café, y una botella que esté completa de buen coñac. Para poder aceptar, este almuerzo livianito, no seas hombre si repito, todo esto pa' llevar, porque le voy a confesar, me quedé con apetito. ¡Mosso! Sí, señor. ¿Qué me trajo acá? La azúcar para el café. Pero añame, ¿sabes qué? Acá no sabes que el azúcar engorda, hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! Querida mamita, en esta partida, quisiera dejarla sin verla llorar. Yo sé que su llanto, igual que mi copla, lo llevo muy dentro y quiere brotar. Mamá, mamita, no llores más, me voy muy lejos con gran dolor, y en la distancia te añoraré por besar tus canas otra vez. Mamá, mamita, no llores más, no ves que ahondas más mi dolor, yo sé que un día regresaré a estar a tu lado otra vez. Yo sé que es inútil pedirle que finja, sus ojos no saben siquiera engañar. No quiero que sufra por mi despedida, aunque es una herida que debe borrar. Mamá, mamita, no llores más, me voy muy lejos con gran dolor, y en la distancia te añoraré por besar tus canas otra vez. Mamá, mamita, no llores más, mamita, no llores más, no ves que ahondas más mi dolor, yo sé que un día regresaré a estar a tu lado. Mamita, otra vez. Vos sabés que anoche salí A pasear con la Zulma Con la Lobato, la Diana y la Nélida No sé, no se rían Que es cierto, desgraciado Pero en quién está esa Nélida Pero la Nélida Roca, desgraciado Para mí es que está macaneando No, 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 te lo juro ¿Sabés cómo decían? Ay, mi Juan Moreira querido Para mí es que tuvo un sueño este Sí, este soñó ¡Chirino, me mataste por la espalda, Chirino! ¿Por qué? Sí, porque era un sueño Sí, era un sueño No van a creer, paisanos No, no es lo que les voy a contar Pero fue todo tan real Isabel Sal y la Magui y también Nelly la Roca A todas las tenía loca y a pasear con ellas iba Y lo tenía de chover hasta así rolando arriba Más todo lo que he contado no fue más que un sueño loco Fui despertando de a poco entre cobija enredado Tanto me había rebajado pa' que ustedes se imaginen Lo abajo que yo me vine en el suelo he despertado Todo sucio y abollado como caserole fin hermano Tenía seis en el gancho y te las voy a nombrar Una la azul va a fallar, la Leblán y la Lobato Isabel Sal y la Magui y también Nelly la Roca A todas las tenía loca y a pasear con ellas iba Y lo tenía de chover ¿A quién Coco? Alta así rolando arriba ¡Qué bien que cantaba Coco! Che, mirá lo que viene silbando, el coco, che ¿Qué? Vamos a preguntar lo que es, che ¿Qué es eso, Díaz? Pero no sabés qué es, hermano No es que una polquita nueva que inventé ahora, che ¿Ah, sí? ¿Para qué sirve, che? Y para levantar guay, nacho, hermano Cuando venía de apartar el ternero de la obera Te pusiste salamera con ganas de enamorar Y yo comencé a sudar, se me echan cola sin hueso Y rascándome el pescuezo, bajito, entre acanto y real Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Dijiste como payando La chancha está en el rastrojo No te hagas de morir de antojo Contesté como jugando De mientras iba pensando Tarareando la polquita Si supiera esta chinita Que vibra está pisando Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Si Dios ha creado el amor No soy quien pa' despreciarlo Sería un pecado negarlo Como negar el creador Y desocamos la flor Del mucho, poquito y nada Y el mucho, la atropellada Fue mi cheque al portador Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Eleva con vino amable El horizonte una copa Para brindar con tu boca Con un rosa inigualable Culpable o no culpable Eso lo juzga el señor Porque fuimos pa'l amor Como San Martín Palsable Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Y échame la tropilla pa'l corral Y agárramela a la sal, y agárramela a la sal Arriba esos campos pororos muchachos ¡Lleva! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva! ¡Lleva muchachos! ¡Que viva la Navidad muchachos! ¡Lleva! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! Otra vez la Navidad Y otro año que se va Sin la cidra y el pan dulce Yo no sé por qué será Me lo dijo un pajarito Que el próximo año será Y entonces diremos juntos ¡Que viva Miquel! La Navidad ¡La Navidad! ¡Que viva la Navidad! Cantaremos todos juntos Que el próximo año será La Navidad ¡La Navidad! ¡Que viva! ¡La Navidad! Cantaremos todos juntos Que el próximo año será Tomaremos de lo lindo Porque esto hay que festejar ¡Lleva muchachos! ¡Lleva! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Arriba ya carayacos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! ¡Lleva muchachos! Otra vez la Navidad Y el bombo vuelve a sonar Junto con bombas y fuertes Festejando el retornar De la ansiada Navidad Que mucho se hizo esperar Y gritaremos juntitos ¡Que viva la Navidad! ¡La Navidad! ¡La Navidad! ¡Que viva! ¡La Navidad! Cantaremos todos juntos Que el próximo año será Tomaremos de lo lindo Porque esto hay que festejar ¡Ey Coco! ¿Qué te pasa? No, me reventó un cuete en la mano hermano ¡Ja ja 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 ja! ¡This video! ¡Lleva muchachos! ¡A ver he muchachos sin verguenza! ¡A ven en para acá! ¡No, no me peguen mamas! ¡No me peguen mamas! Que de gelo sinvergüenza también ustedes son igual que el que alguien hacía de ustedes, manga de la torrente, mi gacinero. No, si no hicimos nada, que no, si no hicimos nada. ¿Cómo que no hicieron nada? ¿Y esas plumas que hay ahí? Y bueno, se le habrán sacado la gallina para bañarse, mamá. Suelte nomás su changleta, no se me enoje, mamá. Que todo lo que yo hice ya se lo voy a explicar. Dios, mamá, que desatenta, que la gente del lugar no ha quedado en ningún rancho sin que fuéramos a cantar. Que no se enoje, que no se enoje, que no se enoje, doña Joaquina. No perdone a cada duda que le ha dejado sin la gallina. Gracias, muchachos, no me defiendan tanto. Que guacha, que guacha, doña Joaquina. Esta es sinvergüenza que le comió la gallina. Y es cheló de la Argentina. Pero pasaron las horas, nadie nos hizo pasar, y al llegar la madrugada la panza empezó a chiflar. Por eso es que a su gallito lo pucheríamos nomás, cuando termine con darle que contenta va a quedar. Que no se enoje, que no se enoje, que no se enoje, doña Joaquina. Gracias, muchachos. Que no perdone a cada duda que le ha dejado sin la gallina. Gracias. No se me enoje, viejita. Que nada desperdiciamos. Pa' que se haga una almohadita, las plumitas le guardamos. Escucheme, mamá linda, olvidó que día es hoy. Hoy es día y con mi guitarra vengo a cantarle esta canción. Perdóneme, mamá linda, y olvide lo que pasó. Perdóneme, mamá linda, y olvide lo que pasó. Todo el pago se piste de gana, los paisanos se han dado una cita. Van llegando vistiendo los trajes que siempre demanda la gran ocasión. Con sus gallos debajo del brazo y allá en los bolsillos el gran espolón. Se han reunido los hombres y esperan el momento que empiece la fiesta. Fiesta brava de sangre y coraje, la riña de gallo del macho valor. Si le he hecho mi giro cenizo, lo voy a hacer temblar al asil de rolón. Sáquenle la traba y vamos, igualando en la balanza. Espero no le haya echado, braza de zorro en la panza. No acostumbro jamás, compañero, yo soy buen gallero y entrelleno además. No acostumbro jamás, compañero, me sobra mi giro pa' hacerlo temblar. Ya la danza macabra comienza, el instinto guerrero los guía. Ya se estudian en el reñidero, quizás uno de ellos tendrá que morir. Ya mi giro, Calcuta y Riondo, conectaban cinco gallitos cantor. No respiran los viejos galleros, crestas rocas y púas punzantes. Frente a frente, bravura y coraje, valientes que van a la lucha final. Ya llamó al juez a los corredores, mi mano y mi giro tendrán que ganar. Sáquenle la traba y vamos, igualando en la balanza. Espero no le haya echado, braza de zorro en la panza. No acostumbro jamás, compañero, yo soy buen gallero y entrelleno además. No acostumbro jamás, compañero, me sobra mi giro pa' hacerlo temblar.